Lord, ten piedad de nosotros. Hagamos oración. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene, y concede participar en la resurrección de tu Unigénito, a quienes has dado la gracia de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y le predicaba a Cristo. El gentío, unánimemente, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzados gritos, y muchos paralíticos y liseados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. La ciudad se llenó de alegría. ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Tocada en honor de su nombre! ¡Canta de himnos a su gloria! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! 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 El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo fraterno para los hermanos sacerdotes, para las peregrinas y los peregrinos, los diversos lenguas y países que nos acompañan en esta tarde. Continuamos celebrando la Pascua en la tercera semana, y durante estos días hemos venido siguiendo los sumarios de los hechos de los apóstoles. Esta síntesis que nos va contando sobre el nacimiento de las primeras comunidades. Y vemos el dinamismo de la Pascua en el grupo de los apóstoles, cómo van pasando de ese miedo encerrados en el cenáculo, para ir abriéndose en poco a poco a la valentía de la oscuridad, del silencio, a la luz del temor a la predicación abierta, fruto del encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Lo lleva a vivir entonces ese encuentro personal con un Jesucristo que ha mostrado en su cuerpo las huellas de la crucifixión, pero ahora es el mismo quien les comunica una vida con ese mensaje de esperanza, de paz y en el don del Espíritu Santo. Ya vemos los frutos del testimonio en la fe, en el martirio de Esteban, algo que nos ha anunciado Jesucristo. Él, el primero, nos ha mostrado el camino que pasa por la muerte, pero sobre todo por la resurrección, el mismo camino que vamos a recorrer los discípulos de Jesucristo. Y nos dice que en medio de la prueba, que en medio de su valentía, que en medio de la persecución, siguen dando testimonio, siguen predicando y acompañando esa predicación de los signos de sanación, y de liberación. Es la invitación que nos hace esta primera lectura, cuando en medio de nuestra vida puede haber dificultades, puede haber crisis, puede haber pruebas, puede haber silencio en la fe. El Señor nos invita a permanecer fieles, a continuar con nuestra misión de dar testimonio de un Jesucristo vivo y resucitado, de un Jesucristo que llena nuestra vida de esperanza, que la llena de luz, que nos ayuda a enfrentar los miedos con la acción del Espíritu Santo. Y concluye esta primera lectura, invitándonos entonces a vivir una de las expresiones, más que una de nuestra fe, que es la alegría, como un estado profundo del alma. Una alegría que está fundamentada en el perdón de Jesucristo, gratuito hacia cada uno de nosotros, y en su promesa de que nos acompañará todos los días de nuestra vida hasta la plenitud. El Evangelio de San Juan nos regala hoy dos enseñanzas. La primera es la autorrevelación de Jesucristo como el pan que da la vida. Una de las necesidades fundamentales del ser humano es el hambre que tenemos de felicidad, el hambre de realización, el hambre de esperanza, el hambre de amar y de ser amados, el hambre de plenitud, el hambre y la sed de Dios. Y en Jesucristo, Él nos garantiza que su presencia va a colmar esa sed que vive el ser humano de infinito, de plenitud, de felicidad. Él nos alimenta en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y es un alimento que nos garantiza la plenitud que nos garantiza el poder saciar esa sed profunda que vive el ser humano, donde hay un espacio al final del día, después de haber vivido intensamente, quizás de haberlo llenado con muchas celebraciones externas, con muchos disfrutes pasaqueros y momentáneos, hay un espacio que solamente puede llenar Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y es su presencia, su alimento y su plenitud que le va a dar al ser humano ese horizonte de sentido, de realización y de felicidad. Termina el Evangelio mostrándonos cuál es la voluntad de Dios sobre Jesucristo y es la salvación del mundo. Mostrarnos en Jesús, quien viene del Padre y conoce como ninguno el mejor, el corazón bondadoso y misericordioso de Dios, nos revela esa voluntad. Con frecuencia nos preguntamos nosotros cuál es la voluntad de Dios en esta situación, en este momento preciso, quizás en este proyecto, a lo mejor en esta dificultad, quizás en esta prueba, quizás en esta decisión. Y el Evangelio nos asegura, en primer lugar, que la voluntad de Dios es una voluntad a favor del ser humano, que es una voluntad a favor de su vida, es una voluntad a favor de su eternidad, de su plenitud, que es una voluntad de unidad con Jesucristo y con el Padre. Es el primer motivo, la primera intención de Dios, regalarnos a Jesucristo, que todos los hombres se salven, que todos nos salvemos, que podamos conocer esa voluntad del Padre en la obediencia, la fidelidad y la confianza de Jesucristo. Jesucristo nos ha dicho el Señor que se va, que somos del mundo, nos deja en el mundo, pero no somos para continuar las actitudes del mundo. Estamos en el mundo para acompañarlo, pero no para seguir las mismas actitudes mundanas, todo lo contrario, para llenar el mundo, ese espacio donde el Señor nos ha puesto, la familia, el hogar, el estudio, el trabajo, para llenarlo de salvación, para llenarlo de presencia de Dios, para llenarlo de plenitud y de esperanza. La Santísima Virgen María nos invita allí en las bodas de Caná a hacer lo que Jesús diga en nuestra vida, a hacer su voluntad de salvación, de felicidad y de plenitud. y nos pide también ese compromiso con la penitencia, con la conversión personal, con la oración. Ella nos invita, primero nos trae a Jesús en su vientre virginal, luego nos invita a ir a Él y a hacer su voluntad de amor, de esperanza y de plenitud en nuestra vida. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Querida comunidad liberados de la muerte, hijos de Dios por el bautismo, oremos confiado y digamos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio. Rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Por los pueblos todos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague el odio y restaure la paz. rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cura su herida y transforme su dolor en alegría. Rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, para que en el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga técnicos entusiastas del Evangelio. Rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Por lo nuevo bautizado, para que la gracia recibida fructifica en obras de amor y de justicia. Rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por los grupos que nos acompañan, por todas las personas que nos están escuchando y también pedimos por el diácono que nos acompaña que dentro de unos días va a ser ordenado para que el Señor le bendiga con sus dones y sus gracias. Rogamos al Señor. Escúchanos Señor. Dios Padre nuestro que en Jesucristo resucitado has comenzado la nueva creación. Haz que los hijos de la Iglesia con la gracia del Espíritu Santo anuncien la perenne novedad del Evangelio junto a las intenciones que quedan guardadas en nuestros corazones y las que no nos atrevemos a pedir las confiamos a la intercesión maternal de Nuestra Señora de Fátima. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo vivo, resucitado, presente en medio de nosotros. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con el gozo de vivir una relación personal en el amor de Dios, invoquémoslo como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos actitudes de paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la par les dejo, mi par les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos ahora un gesto de paz. Cordero, Cordero, Cordero. Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado, pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado, pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, 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 Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado, pecado del mundo. Danos la paz, danos paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar en esta Eucaristía. Señor, yo soy digno de que entras en el pecado. Les recordamos que la Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Gracias. 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 Soy como una flor que necesita madre tu rocío. Soy como un juglar que aquí te trae madre tu canción. Soy como la noche siempre oscura si tú no me miras. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres virgen fiel, de tu pureza beberá la mía. Eres manantial, eres torrente llena estás de Dios. Eres para mí, eres tú mi madre, necesito de tu amor. Soy como una flor que necesita madre tu rocío. Soy como un juglar que aquí te trae madre tu canción. Soy como la noche siempre oscura si tú no me miras. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi luz, yo lamparilla que contigo arde. Eres tú mi amor, eres tú mi amor. Eres tú mi amor, eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres virgen fiel, eres virgen fiel, de tu pureza beberá la mía. Eres manantial, eres torrente llena estás de Dios. Eres para mí, eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Eres tú mi madre, necesito de tu amor. Toda la vida, necesito de tu amor. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Con su sangre, aleluya. Hagamos oración. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendecimos los objetos religiosos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las naciones, que siempre promueve la piedad sincera de tus fieles, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Asistid benignamente a vuestros siervos y haced que llevando consigo estos símbolos de fe y piedad se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María, renovemos nuestra consagración a ella, encomendemos la familia, los amigos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que esta bendición llegue hasta su familia y amigos, el Señor esté con ustedes. Bendiga el amor, bondad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Con la alegría de esta Eucaristía, vivamos en paz. Gracias. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, nos dice al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Todos, Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, brillaste como aurora del gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. Y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera.